Los presidentes de Cuba y de Estados Unidos de manera simultánea han hablado de esta, la noticia más destacada de este 2014. El presidente Nicolás Maduro desde el Mercosur, desde Argentina, habla en este momento. De la ética, Pepe, de la ética de la resistencia, de la lealtad a los valores. Es una victoria de Fidel, una victoria histórica del pueblo cubano. Hoy, 17 de diciembre, ha hablado el presidente Raúl Castro, está hablando ahorita el presidente Barack Obama. Yo estaba por Twitter, siguiendo en vivo y directo, Twitter de Telesur, hasta de CNN, lo estaba leyendo. Derreté y muy feliz. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía. Y necesario en la historia, ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí, con los cubanos, un pueblo culto, educado, digno de valores. Y ha dicho el presidente Barack Obama, que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba, como una forma de hacer política. Pareciera una rectificación histórica. Lograda, de acuerdo a lo que están diciendo, con la ayuda del Papa Francisco, el Papa Suramericano, nuestro Papa. Perdón, hoy cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. 17 de diciembre. 17 de diciembre, hoy es el cumpleaños del Papa Francisco. Es un buen regalo de cumpleaños. Es un buen regalo que le hacen al Papa, sí, realmente. Realmente es un día histórico. Hoy 17 de diciembre, también a esta hora, exactamente una de la tarde, allá en Venezuela, estamos recordando los 184 años de la partida del libertador Simón Bolívar en Santa Marta. 11 años antes, Cristina, 11 años antes, en 1819, un día como hoy, en un lugar muy parecido a Paraná, en el Orinoco, en Angostura, lo que hoy es Ciudad Bolívar, se fundó Colombia. Firmó el decreto de fundación de Colombia, con la unión de las provincias unidas de Venezuela, las provincias de Nueva Granada y la provincia de Quito. Un gigantesco espacio, geomano, geopolítico. Hay que recordar que Nueva Granada y lo que fue Colombia después, incluía Panamá. Era una república caribeña, atlántica, amazónica, andina, centroamericana, pacífica. Un gran concepto, Colombia. Era el concepto de la Unión del Sur, una unión de república. Y luego fue Bolívar a la confederación con Perú y a la fundación desde el Alto Perú de Bolivia, un inmenso territorio. Luego de la muerte de Bolívar, exactamente hace 184 años, se impusieron las fuerzas disolventes de la Unión naciente. Fuerzas disolventes que están por allí. Que Pepe nombró, la propia presidenta Dilma, la presidenta Cristina. Son dos siglos de fracasos de las fuerzas disolventes de la Unión. En aquel momento engañaron a los pueblos, las oligarquías terratenientes. Diciendo que cada quien debería buscar su propio destino de acuerdo a sus ventajas comparativas. No llamadas así en la época. Lo que hicimos fue llenar de tensiones a un solo cuerpo social y político que era América, que nacía. Es como que separaran de nuestro cuerpo los brazos, las piernas, los ojos. Desarticularon el cuerpo de la naciente Unión. Y todavía, yo esta mañana muy temprano, estuve viendo cables, televisoras, recordando las campañas electorales que se dieron este año en Sudamérica. Tuvieron como centro el debate de la integración. En Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Colombia. El presidente Santos lo atacaban porque ha ayudado a fortalecer UNASUR, ayudó a fundar la CELAC. Las fuerzas disolventes andan por allí apostando otra vez a desgajar América y a destruir. Pero el balance es muy contundente, la presidenta Dilma lo decía. Es muy contundente el balance de lo que se ha logrado. Mercosur es una maquinaria de vanguardia, de construcción como hormigas, de una integración ahora integral. Hay un nuevo Mercosur. Creo que es así. El nuevo Mercosur nació al calor de los liderazgos que fueron surgiendo. Del presidente Lula, Kirchner, Tabaré. De los liderazgos del presidente Hugo Chávez, que tanto empeño obsesivo puso porque nosotros regresáramos a donde jamás debimos haber salido, a nuestro Sudamérica. Así que vamos, creo que en la dirección correcta. Son muchas cosas que se pueden decir. Creo que la presidenta Dilma, el presidente Pepe, han resumido los avances. El año 2014 ha sido un año difícil. Particularmente en Venezuela, ustedes sabemos, hemos enfrentado una guerra económica brutal. Hoy por hoy nos enfrentamos, y yo reflexiono, a formas de guerra política que están melladas, están desgastadas. Si hay un gran mensaje hoy, en la regularización de las relaciones, que Cuba y Estados Unidos están dando hoy, que quedará marcado en la historia, es que todas esas armas del sabotaje económico, de la persecución financiera, de la conspiración permanente, son armas melladas, que se le devuelven a quienes la aplican, y que dañan los países, dañan la unión, la paz de los países, la prosperidad de los países. Yo puedo decir ya finalizando el año 2014, que Venezuela ha logrado sortear grandes pruebas para nuestra paz, y las superamos. Y hemos logrado sortear también grandes dificultades económicas, y las hemos venido superando. Se nos suma a esta batalla, ustedes saben, la caída abrupta de los precios del petróleo. Aquí yo tengo el seguimiento diario del mes de septiembre. El petróleo venezolano se estaba vendiendo a un precio que el mercado asimiló ya desde hace muchos años, 93 dólares el barril. Hoy por hoy, el día de ayer cerró en 53 dólares. Un desplome que amerita, y así lo creemos, así lo creo yo, como presidente, amerita ir más a Mercosur. A fortalecer y dinamizar más aún las iniciativas de encadenamiento productivo, de inversión. A dinamizar los acuerdos multilaterales en el marco de Mercosur, pero los planes de carácter bilateral. A promover una política de producción, inversiones, apoyo. Nosotros venimos a pedir apoyo a Mercosur, en esta encrucijada, que para nosotros es una oportunidad. Es ahora o no lo vamos a hacer. La ruptura con el rentismo petrolero y la dependencia petrolero. Así lo asumimos desde Venezuela. Y venimos a pedir apoyo a nuestros hermanos de Mercosur, en todos los sentidos. Para dar los pasos definitivos de una economía productiva. Que garantice lo que necesita su sociedad y además se integre cada vez más al Mercosur. Quiero agradecer el comunicado especial que se ha aprobado y que en el marco de los momentos históricos del tema que hemos comentado, de la regularización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hoy 17, es un comunicado perfecto, donde se rechaza esta ley que pretende aplicar sanciones sobre el pueblo y el Estado venezolano. Ese no es el camino. El camino es el diálogo, la conversación. El camino es el respeto a las diferencias. El camino es el respeto a la nueva situación del sur. Nunca el continente suramericano y nuestra América Latina había tenido una situación de tanto empuje, de tanto fuerza, de insurgencia, de nuevos liderazgos, absolutamente soberanos, independientes, que buscamos la prosperidad de nuestros países, la igualdad. Y solo pedimos unas cosas, que se nos respete. Nosotros no nos metemos con nadie en el mundo. Nosotros más bien vamos tocando puertas para apoyar, ayudar, para llevar a su máxima expresión esas tres palabras que se hicieron de moda hace unos años por acá, la solidaridad, la complementaridad, la cooperación. No son tres palabras, son tres conceptos, que para nosotros son tres conceptos de vida. La solidaridad. Creemos profundamente en la solidaridad. No hay otro camino. En la complementaridad de esfuerzo, en la cooperación real. Y pedimos respeto. Respeto a nuestros procesos políticos. El respeto a la ley internacional, del no intervencionismo, los asuntos internos de nuestros países. Así que agradecemos la claridad, la solidaridad y la firmeza de nuestros hermanos gobiernos y pueblos de Mercosur. Y seguiremos nosotros obrando y buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gigante del norte tomen el rumbo que tienen que tomar. Sobre todo con las noticias, los vientos frescos que soplan por el Caribe, por Cuba. A Pepe, bueno, le ratificamos, como él sabe, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración, lealtad. Y a pesar de que no va a estar sentado allí como presidente, en las próximas cumbres siempre va a estar con nosotros, Pepe. Su ejemplo, su bondad, su sabiduría. Y estamos seguros, seguirá desarrollando este liderazgo ético que tanto nos hace falta. Y que de vez en cuando y de cuando en vez, nos abofetea para despertarnos y mantener el rumbo que debemos mantener. Gracias, Pepe, por tantas enseñanzas y tu sabiduría. Gracias, Presidenta Cristina. Tiene la palabra el Presidente del Estado. Respiran por el Caribe, ha dicho el Presidente Nicolás Maduro, refiriéndose a esta noticia del día. Continúan las reacciones el Presidente Evo Morales, hace lo propio. Cancilleres, ministros, ministras, a todos los organismos internacionales. Una nueva alegría estar presente nuevamente acá. Escucharlos, pero también escuchando a nuestros pueblos. Saludo la participación en los movimientos sociales de los países del Mercosur, como nos informaba nuestro Canciller de Argentina. que estamos acá, Presidente del Gobierno, para atender las demandas de nuestros pueblos, a los sectores más abandonados. Y cuando escuchamos las intervenciones sobre el comercio, sobre la integración económica, esa es una tarea permanente, importante para Sudamérica, para países del Mercosur. Y quiero aprovechar esta oportunidad, hermanas y hermanos presidentes, un poco tal vez para refrescar la memoria hacia las nuevas generaciones. América, o antes llamada Abiyayala, toda su historia durante la colonia, durante las repúblicas, ha sido saqueados, robados, sus recursos naturales. Recuerdo perfectamente de la adolescente, algo de niño, que eran golpes de Estado o dictaduras militares. Cuando yo estaba prestando servicio militar como soldado de las Fuerzas Armadas de Bolivia, he conocido tres presidentes, tres generales presidentes del año 1978. Imagínense cómo era la estabilidad política entonces. Pero, ¿qué nos hicieron durante todo ese tiempo? Nos dividieron, desde afuera o desde arriba, pero dividirnos, ¿para qué? Para dominarnos políticamente, y dominarnos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Y ahora está terminando eso. Intenta por aquí, golpes de Estado no pueden. Y UNASUR, yo estoy eternamente agradecido y reconocido, me defendió cuando empezó un golpe de Estado, el 2008 en Bolivia. Nos hemos unido, no hemos esperado que venga desde el norte a resolver temas políticos. Nosotros resolvemos nuestros temas políticos. Ese es UNASUR. Estaba en Mercosur, muchos países también que somos de UNASUR. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Como ya no puede ser el golpe de Estado, no hay dictadores militares. Inclusive con los resultados de las elecciones nacionales en Bolivia, Brasil, Uruguay, tampoco pueden derrotarnos los proimperialistas, los que antes nos robaban, los que antes nos dividían. Pero, ¿qué pasa? Es una otra forma de agresión económica ahora. El caso de fondos buitre, por ejemplo, es una agresión económica argentina. Yo sí he convencido, sí he convencido. Esta rebaja del petróleo no es casual. Es otra agresión económica. Especialmente a Venezuela, si hablamos de Sudamérica. Y eso también hemos vivido. Hemos vivido en Bolivia, el año 1981, 82, 83. Me acuerdo de adolescente cuando un partido de izquierda estaba gobernando. El partido comunista estaba en gobierno. El partido MNRI, una fracción del MNRI, pero de izquierda, en gobierno. ¿Qué decían los medios de comunicación? Estados Unidos va a sacar al mercado internacional sus reservas de estaño. Porque Bolivia vivía del estaño, no como ahora, del petróleo o del gas. Pero ese estaño era de los bolivianos, que tenían sus reservas. Estados Unidos lleva al mercado internacional sus reservas de estaño. Hace rebajar el estaño boliviano y pobre partido de izquierda. Partido comunista que estaba en función del gobierno, no tenía plata. Hasta la central obrera boliviano, marchando contra un partido de izquierda. No soy experto en temas internacionales, pero siento que esta rebaja del petróleo es muy dirigido, es muy preparado para afectarnos económicamente. Y me he pedido, hermanas presidentas y hermanos presidentes, sería importante en nuestro grupo de trabajo, especialmente en el aspecto financiero y económico, hagamos una reunión permanente. Los enemigos históricos de los pueblos de América Latina, del Caribe, y especialmente de los gobiernos que estamos acá o de UNASUR, que nos digan qué están preparando o qué problema podemos tener esta rebaja de las materias primas. En los precios, cómo nos va a afectar, a qué país nos va a afectar, y cómo de mano conjunta podemos trabajar para que no haya un problema muy serio. Para algunos países. Nosotros también hemos calculado esta rebaja del petróleo, cuánto nos afectaría, un poco para prevenir y prepararnos para enfrentar esta clase de agresiones económicas. Pero no solamente eso. Por ejemplo, estas normas, leyes que sanciona el Congreso norteamericano contra Venezuela, es otra forma de agresión. Perdón, tal vez, bueno, compañeros, Mujica viene de los movimientos sociales, yo también, tal vez yo de los bloqueos de caminos, contra un modelo económico, contra esa dominación, tal vez somos un poco muy directos. Mira, qué pienso, de verdad, compañeras y compañeros presentes aquí, en vez de aprobar esas normas de sanciones a Venezuela, ¿por qué ese Congreso norteamericano aprueba normas para acabar con la discriminación? Estamos escuchando diario tantos miles de movilizados en Estados Unidos contra la discriminación. ¿Por qué no actúan normas para acabar con la pena de muerte en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que pueda haber pena de muerte en Estados Unidos? Y están aprobando ese Congreso norteamericano contra países, sanciones, no se puede entender. A ver, pienso que estamos en otros tiempos de cómo buscar integración, y aquí estamos hablando de integración comercial, pero no solamente debe ser una integración comercial, sino una integración integral. Saludo las palabras de distintos presidentes, presidentas, y esa es nuestra responsabilidad, una responsabilidad para soluciones. A ese saqueo que ha dejado tanta pobreza, extrema pobreza, y en Bolivia felizmente, quiero decirles, después de liberarnos políticamente, después de liberarnos políticamente, económicamente, ustedes saben que hemos mejorado bastante, no siempre es suficiente, hemos reducido la pobreza, queremos seguir reduciendo la pobreza con la participación de ustedes, con la solidaridad de ustedes. Entonces, este espacio, al margen de ver el tema político, el tema económico, el tema de comercio, un comercio solidario, un comercio complementario, eso buscamos. Saludo las palabras de la presidenta de Argentina, de Brasil, cuando hablan de cómo acabar con esas profundas asimetrías, esa es una lucha permanente, cómo achicar esas diferencias económicas, esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, es una gran misión nos da, nuestros pueblos con su voto, para servir mejor al pueblo boliviano, y al pueblo latinoamericano. Hermanas y hermanos, Bolivia va a seguir esperando, y vamos bien para enterarnos como miembros plenos a Mercosur, sin embargo, esta oportunidad es también para expresar mi máximo reconocimiento de espacio de debate, de participación, esperamos nuestros congresos puedan aprobarlos, para incorporarnos como miembros plenos, y saludamos a otros países que ya nos aprobaron, queremos también compartir nuestras experiencias, pero algo importante, si bien los procesos democráticos nos permiten liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente, hay una responsabilidad de liberarnos de la parte tecnológica, y tal vez pase por la parte científica, saludamos, admiramos, respetamos, liderazgo de Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, pero en Bolivia tenemos dificultades, seguramente en algunos países, esa es la otra meta, cómo compartir entonces también conocimientos científicos para una liberación científica o la liberación tecnológica, para además de eso, cómo vienen a veces problemas, quién sabe provocarlos desde afuera, entonces, cómo crear, creo que no sólo es suficiente la unidad de Mercosur, de UNASUR, sino cómo avanzar hacia ese lado, ya hemos empezado, si un día que otras potencias, otros continentes nos respeten, estamos en la obligación de potenciarnos como América Latina y el Caribe, en los distintos aspectos económicos, y para eso, cómo ampliar nuestros mercados internos, o cómo ampliar el comercio justo, esa es, creo, la enorme responsabilidad que tenemos como países desde Mercosur, y nuevamente, decir muchas gracias a ustedes, ayer, evidentemente, hemos llegado acá muy temprano, creo que he sido el primer presidente, en llegar gané a la presidenta Cristina, perdón, mi compañera, saludo a nuestro hermano gobernador, muchas gracias por la recepción, sí, muchas gracias, un saludo al pueblo de Entre Ríos, muy contento, me sentí como en casa, como en la zona del trópico de Cochabamba, gracias hermano gobernador, a todo su equipo de trabajo, sólo ha habido un problema, no ha habido un equipo de fútbol para enfrentar a mi equipo, o tal vez, tal vez, hasta he pensado, tal vez voluntariamente ha perdido el partido, para no tener problemas también, la amistad, y al hermano Pepe, verdad, como hace un momento decía la compañera Cristina, su hijo, su familia escuchaba, en Bolivia, en vez de que mi hermana escucha a Evo, más escucha al hermano Pepe, no, escuchar a nuestro hermano presidente, Pepe Mujica, es toda una norma, es toda una lección en ética, siempre quiero decirte, en Bolivia tienes muchos seguidores, jóvenes en especial, quisiéramos, cuando termine su gestión de presidente, nos visite, siento hermano presidente, organizar algunas conferencias, con las juventudes, para poder, compartir, y que exprese su sufrimiento, su sentimiento, su lucha, todo el mundo admira, un guerrillero, al presidente, y haciendo historia, no solamente para Uruguay, sino para toda América Latina, Caribe, mi respeto, mi respeto, mi respeto a mi hermano Pepe, espero que nos pueda visitar, un tiempo, conversar con los jóvenes, que te esperan en Bolivia, Nada más, muchas gracias.